Estoy muy confiado porque sé que él estuvo en un caso muy sonado también de gatillo fácil de Ciudad del Este, de la familia Medina. Está más preganzado, creo que se va a acelerar esto. Vamos a tocar todas las puertas necesarias. Pedimos audiencia con el ministro del interior, vamos a ver qué nos resuelve también. Porque hay cosas que no se cumplen, como la prisión domiciliaria, eso es algo que no se cumple. Y creo que eso ya depende del ministro del interior.